Las cuentas pendientes de la última tentación 10 fotos. El debate final de la última tentación sacó a la luz algunos secretos que los espectadores todavía no conocían de sus parejas. El último de ellos estuvo protagonizado por Marina García y Jesús Sánchez, quien confirmó que sí fue desleal a la malagueña con Estefaní Martínez cuando la pareja ya había retomado su relación. Esta información, que también conocía Andrea Gasca, intentó ser tapada por varios de los participantes del formato de cuarzo que son amigos de Sánchez. Visiblemente hundido, Jesús Sánchez acudió a la última emisión en directo del programa en la que algunos exparticipantes volvían a vivir la experiencia en República Dominicana. El andaluz estaba en el centro del plató, acompañado por Marina García, cuando comenzó a contar lo sucedido. Me he equivocado porque, incluso teniendo a la mujer que amo, he fallado, confirmó. Estas palabras hicieron saltar la luz de la tentación y provocó la incredulidad de muchos de los colaboradores. Según explicó él mismo, la deslealtad ocurrió durante una noche de fiesta. Al parecer, Sánchez salió con sus amigos del programa y hasta allí acudieron Andrea Gasca y Estefaní Martínez, quienes se subieron en el mismo coche que los chicos. En la parte de atrás nos besamos Estefaní y yo, aseguró Sánchez. Sin embargo, la versión de Gasca fue algo distinta, no fue solo un piquito, se metieron mano.